Estoy en la vida Estoy enloqueciéndome Cambiándome Ya sé que no tendrás Todo lo que fue mi tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó No repetirás Mil años no me alcanzarás Mil años no me alcanzarás Para borrarte y olvidar Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Ahogándome Reliéndome Soy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Y estoy enloqueciéndome No piensas Sabes Sabes que sigo Espérate Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!